bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal quien les habla de este servidor market jr 95 y en este vídeo les quiero compartir lo que necesitas saber para empezar en crop by todo lo que necesitas saber te lo voy a contar en este vídeo te voy a regalar una estrategia de autosostenimiento que nos va a permitir holdear y vender en los mejores precios así que no te pierdas este vídeo y antes de continuar te invito que te suscribas a mi canal actives la campanita de notificaciones mi rey dale ya vamos para el vídeo antes de continuar con el vídeo yo quiero que tú me regales 30 segundos para decirte de que si te has visto más de un vídeo de mi canal te puedes darte cuenta de que mi canal es completamente informativo yo trato de expresar en mi contenido la información completa para que tú crees tu propia estrategia crop by es un juego de farmeos un juego de granja donde vamos a cosechar activos digitales los cuales vamos a procesar y luego vamos a vender en el propio market del juego que está por acá crop by es un juego que podemos empezar desde nuestro teléfono si también porque por acá lo podemos descargar como te puedes dar de cuenta en la tienda de google entonces en la tienda de play store perdón entonces acá te voy a mostrar lo que es el mercado y acá te puedes dar de cuenta de que podemos vender los activos digitales que podemos ir cosechando entonces vamos a ir poco a poco que vamos a necesitar para empezar para empezar vamos a necesitar comprar activos en el market pero también el juego nos ofrece lo que son unos paquetes de inicio rápido los cuales ya te los voy a mostrar aquí en play store ya le di clic derecho abrir por acá y estamos esperando que cargue estos son los paquetes vamos a ponerlo aquí en español mi rey te voy a decir los precios a la fecha de cada uno y del retorno de capital papi eso depende de ti yo lo he dicho en varios vídeos que valen estos paquetes de inicio rápido vamos a pagarlos con el token nativo del juego que es el cbx el cbx lo compramos en el de chen de bye bye o también lo podemos conseguir en el market interno del juego o sea que si tienes tron en vainas mandan los tron para acá donde los manda ya te digo vamos para acá donde está la wallet aquí está en tron le das en tron en deposit y aquí está para retirar el withdraw entonces en deposit aquí está lo que es nuestro código qr y nuestra dirección de billetera del juego entonces tú verás dónde te sale mejor ok entonces cuánto valen vamos a ver dólares cuánto valen 100 120 cbx ahí en el mercado del juego vamos a ver 120 cbx quien está vendiendo cbx por aquí vamos a ponerle en precio de compra 120 nos están costando 28 dólares acá en el market del juego y acá acá vamos a ponerlo en precio de compra 120 igualito 128 perdón 28 dólares igualito entonces cuánto vale el paquete mediano 200 cbx vale 46 dólares este es el paquete con el cual podemos desbloquear el nfc ya que la tarea para desbloquear el nfc es alimentando la cabra ya están viendo si queremos ganarnos el nfc debemos empezar mínimo con el paquete mediano y el paquete grande que es el paquete con el que vamos a tener sostenimiento en el juego vale 360 cbx vamos a ver qué vale a la fecha esto puede variar puede seguir cayendo el toque o puede recuperarse vale 84 dólares entonces vamos a seguir por acá el retorno de inversión va a depender de ti de tu manera de generar ventas en qué momento de cuánto tiempo te aguantas y por eso es que yo no doy precio de lo que tú produzcas aquí por eso no es que yo no sepa no es que yo no tenga experiencia no es que yo esté viendo otros vídeos y me vuelvo loco a escribir acá porque tengo mi experiencia es que te digo qué debe vender al mejor precio ok y te voy a dar una estrategia para que tú vendas al mejor precio entonces estos son los tres paquetes de inicio rápido son la manera más económica de empezar en el juego porque es la manera más económica porque si te puedes dar de cuenta en el marquete mira estos son nfc mira una banana mira cuánto vale vale 2743 tron una barbaridad ya estás viendo por simplemente un solo árbol entonces en los paquetes desde inicio rápido vamos a adquirir estos dos activos que son una tierra de cultivo pequeño vamos a poner ejemplo del paquete pequeño vamos a ver una tierra de cultivo pequeño y una gallina pero no son dos activos que nos van a producir dentro del metaverso dentro del juego ok pero qué es lo que pasa que estos activos van a quedar bloqueados no los vamos a poder vender y ellos simplemente van a servir para que nos den los activos para producir dentro de la granja yo me compré mis tres paquetes y esto para que estos activos aquí tengo cuatro gallinas y todos estos activos yo los tengo bloqueado ellos me sirven para generar activos dentro del juego que yo los consumos los quemó o los revendo y así generó mis ganancias este un juego donde vamos a ir produciendo ingresos pasivos y hay muchos truquitos que te voy a ir explicando cuál es la estrategia que te quiero regalar para que tú seas sostenible y vendan los mejores precios el paquete grande dice que tiene un pozo pequeño de agua y mira el agua mueve todo prácticamente con agua se realizan todas las acciones porque al momento de que yo coseche las manzanas te voy a regalar este enlace aquí de tutores en head ayuda en game asset activos del juego vamos a abrir y este es como la wiki del juego aquí es donde vamos a encontrar la información del juego de todos los activos para crear nuestra propia estrategia bueno mientras carga lo que son los activos del juego te complemento lo que te quería decir con los árboles de manzano es que al momento que uno cosecha el árbol va a pedir nuevamente agua entonces tú tienes que quemar agua para que quede el cultivo listo para lo que va a ser la cosecha nuevamente y ahí mira las manzanas y gráficamente se ve bonito ya porque las manzanas ya están cambiando ya cuando tú lo vuelves a sembrar ellas son una florecita ya y ella va el proceso va cambiando ella sola bueno ya vamos para acá para los activos del juego que es donde vamos a explicar de mejor las cosas y lo importante que es el agua y lo que teniendo ese pozo pequeño de agua a mí me da sostenimiento y me da lo que yo digo que es el hall ok entonces mira para sembrar vamos a necesitar agua vamos a poner aquí en español aquí está dice que para que sembrar acepta una semilla puede ser una semilla de maíz o una semilla de zanahoria y también va a necesitar un balde de agua ya estás viendo y que esto es lo que nos va a dar el tierra de cultivo pequeña donde está esto es el paquete pequeño en los tres paquetes y compramos los tres paquetes son tres tierras de cultivo pequeños que vamos a tener en inglés aquí están las tierras de cultivo pequeñas de primerita para mí para mí junto con el agua creo que son los activos más importantes del juego en los animales igualito también van a pedirte agua para producir vamos a buscarte los animales que conseguimos con el paquete que son las vacas que es lo que mira que en el paquete grande te van a dar una vaca p1 este y lo que son una cabra p1 y también otra gallina por acá acá estaría otra cabra entonces ya serían dos cabra una gallina y otra vaca entonces vamos a ver acá en activos del juego que es lo que va a necesitar esta es la gallina la vaca p1 mira ella va a necesitar cinco alimentos de maíz y dos de agua y te va a dar cuatro leche ya estás viendo lo mismo aquí está la gallina p1 la gallina p1 te va a dar te va a recibir un alimento de maíz un agua y ella te va a dar cuatro huevos esto es una vez al día ya estás viendo entonces ya estás viendo la idea que te quiero decir es que el agua es muy importante y yo mi visión de eso del juego pues allá de que tenía que conseguir el agua sí o sí para no depender de acá de lo que es el market ya estás viendo que es muy volátil los precios y los cuales éste no podía aguantar por ejemplo una subida así de precio del agua ya estás viendo me desestabilizaría imagínate yo vengo haciendo el juego desde que el agua estaba por aquí por estos precios así bajito no por acá yo empecé como en junio julio por ahí aproximadamente por acá y mira todo lo que ha subido entonces entonces como yo soy sostenible con el agua yo no tengo prisa en vender el concepto que yo les quiero dar cuando yo no hago cuadros el celda para decirles precios de venta es que mire la locura que está pasando con el alimento de maíz está costando casi un tron imagínate que tú hayas holdeado todo el tiempo el alimento de maíz y estuvieras vendiendo a casi un tron si tuvieras más de mil más de mil alimentos de maíz o sea estuvieras vendiendo prácticamente casi mil tron ahora mismo esto puede es picharse y por eso es que yo no me emociono al decirle hagan el juego porque esto va para arriba y va para arriba no papi esto puede caer nuevamente está lo que te quiero decir es que la la criptografía lo que ofrece son es oportunidades que hay que aprovechar y aquí hay una oportunidad pero si tú no tienes nada que vender que tú vienes quieres sacar tu dinero porque el roi que el roi que necesitas tu dinero no papi cambia cambia esa filosofía cambia esa filosofía porque este un juego donde vamos a aprender a manejar cripto activo aquí estamos manejando cripto activo y que vendemos al mejor precio bueno que más vas a necesitar saber por acá están lo que son los el inventario aquí en esta lo que es la granjita está que hasta el inventario acá podemos ver este es mi inventario se los comparto muy amablemente yo vengo jordeando lo que son los las frutas las frutas todos los animales los domingos ellos son verdad ellos mejor dicho ellos son gourmet yo hay que darle frutica el día domingo hoy es sábado mañana ellos me van a pedir frutica yo una fruta por animal ya si no llevará más fruta ya entonces la fruta yo la llevo para aguantar aguantar y esta es una estrategia que yo tengo ok porque porque te voy a enseñar por acá en el mercado te voy a mostrar el alimento de fruta y te voy a decir a qué precio llegó la fruta pero las frutas llegaron a casi 3 tron imagínate eso y si se devuelve porque el mercado no los está demostrando de que él se puede devolver si yo le doy en shell aquí me va a mostrar mi cantidad de fruta que tengo 128 acá está donde está mi inventario acá está mira los 128 frutas de la billate ahí está free fit ahí está entonces si yo la vendo aquí apenas lo que me voy a coronar son 112 tron no papi pues sabiendo yo que llegó a 3 vamos a ponerte la en 3 para que tú veas ya estás viendo 384 fruta tron perdón a cambio de la misma cantidad entonces mientras yo espero que el precio llegue a ese máximo nuevamente ojalá que se dé no sé cualquier cosa puede suceder verdad tengo derecho a soñar entonces yo lo que voy es haciendo más manzana más manzana mira aquí tengo 18 manzanas más y eso lo muele uno mira el árbol me va a dar manzanas y las manzanas las tengo que procesar en el molino aquí es el molino de aquí mira aquí estoy procesando al alimento de maíz me costó este feed de medio tron y ya faltan 17 minutos para que me la den son 54 con fit más que estoy agregando a mi inventario todo lo que voy a dar aquí en mi grinding y vamos a procesar estas 18 manzanita ya están viendo yo le doy en procesar y me va a cobrar este fee que están viendo por acá acá de 0.18 trx estos son los molinos que están disponibles vamos a coger primero pues entonces ya estas son las condiciones y solamente me toca es confirmar y listo papi ahora tengo que esperar un día 15 horas 54 minutos para que se sumen 18 free feed más a mi inventario ya estás viendo entonces ahora mismo tengo 128 y 18 más serían 146 ya también nos debo poner 140 y si yo espero entonces son casi 400 tron entonces yo no voy a vender por aquí porque por el que el roi que tal que no sé que nada papi ya estás viendo qué retorno inversión va a depender de ti lo mismo pasa con la producción de tus animales la chiva y la vaca te van a dar leche aquí está activo de juego esta es la cabra p1 de la vez que te va a te va a dar tres leches que te va a dar la vaca cuatro leches que te va a dar la gallina p1 cuatro huevos entonces el retorno inversión va a depender de ti no va a depender de lo que yo te pinte en el momento tienes que aprender a holdear y aprender a vender tus cripto activos cuando tú ves que sea el mejor momento te estás viendo aquí está mira qué tal si yo me emociono ya está ya se pueden vender los huevos y tal que no sé qué mira y te pongo a vender huevo por aquí y yo te digo coge la suave porque se va a vender más allá arriba y arriba puedes vender una venta acumulada tú no me creas a mí y mira lo que de pronto el mercado si se dio las cosas que yo te estaba diciendo entonces haz lo que tú quieras la mejor estrategia es la propia la perso y yo mi canal simplemente te va a dar información para que tú crees tu propia estrategia que más debes saber no te descuides con los animales un dato importante no te descuide con los animales ya que por aquí me había salido el mensaje ya de que si ellos vamos a darle aquí en view sheet que es como que vamos a verlo allá dentro del estanque ya que estamos aquí dentro de ellos entonces si te puedes dar de cuenta yo los tengo a ellos al 100% de vida si tú te descuidas un día que no le da ellos van a bajar de vida hoy y el domingo te baja duro el domingo como no le des fruta para que pierden buena sangre así que que no falte nunca su alimentico de fruta los fines de semana porque si tú tienes tus animales por debajo del 80% ellos no te van a producir ya está viendo vamos a mostrarte los que dejé morir por acá que son la vaga mírala ahí la tengo bajitiga ellas no mueren ellas quedan ahí pero eso no produce y para que yo la vuelva a producir tengo que dar alimento todos los días eso va a subir de uno en uno lo que sea más o menos como como en tres meses para quedándole comida en balde ahí detrás de nada ya entonces ya eso está ahí quieto ahí ya suerte lo mismo pasa con las cuatro chivas ahí están de la bajita de sangre tengo cuatro dos que me gané por referido y las dos de los paquetes qué más va a necesitar saber si vas a empezar el juego te advierto de que no compres solamente el paquete y listo imagínate yo en el último vídeo recomiendo de que tienes que mandar dinero de más ok si ya te decís de mejor así voy a ganar ingresos pasivos con este juego voy a empezar con el paquete mediano con el paquete grande con el paquete pequeño con el paquete que tú quieras ya estás viendo pero para desbloquear el nfc que te va a ganar por referido va a necesitar una cabra o sea que si te quieres ganar el nfc de para producir más dentro de tu granja tienes que comprar mínimo el paquete mediano ok pero no vas a invertir solamente las 200 cdx debes invertir más porque porque si te cae un día domingo y no tienes el alimento de fruta ahí vas perdiendo sangre de tus animales ya estás viendo entonces si te quieres arriesgar a que mientras tu árbol de manzana te produzca el alimento de ellos vamos a sacrificar los manes para que no coman nada porque vas a necesitar comprar mínimo 25 25 free fit ya estás viendo van a comprar mínimo 25 porque el mercado no te va a permitir comprar menos y para que tus animalitos el día domingo tengan su vainita ya ya estás viendo y si vas a necesitar de pronto más agua también va a necesitar comprar y más agua estás viendo porque de pronto el agua no te alcance para lo que tú estás este para lo que tú necesites ya y entonces mientras tus animales te producen la cantidad mínima que son también 25 para vender ya estás viendo usar menos mira por ejemplo yo voy a vender los huevos voy a vender 10 huevos y nada mínimo 25 huevos entonces tienes que tener la cantidad mínima para que puedas entrar a comercializar en el mercado entonces mientras que este tus animales produzcan para que puedas vender y sostenerte lo que te recomiendo es que inviertas un poquito de más ya ahora sí espero que este vídeo les haya gustado que se suscriban a mi canal activen campanita notificaciones y dale nos vemos en un próximo vídeo